Históricamente, la mano derecha es la más afectada por las heridas y quemaduras durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, a causa de la manipulación de petardos. Son los varones los más accidentados por este tipo de lesiones, según reporta el jefe del Servicio de Cirugía de Manos del Centro de Emergencias Médicas, el doctor Jesús Marín Cárdenas. Los profesionales de la salud insisten, extrema prudencia a la hora de manejar petardos en las fechas festivas que se avecinan. Todo lo que llega estadísticamente hablando después de las dosis viene con un grado de intoxicación, grado 2-8. Va en la grado de intoxicación, grado 2-8, o sea, o va-va, tiene la estela del avión. Lo que nos preocupa a nosotros en los últimos siete años es que tenemos lesiones desde un año hasta 12 años más en criaturas. Las cifras, a medida que pasan los años, van en aumento respecto al número de afectados por las diferentes lesiones traumáticas. En el 2011 fueron 10 las personas atendidas. En el año 2012 ya ascendió a 11 las personas atendidas, según el Centro de Emergencias Médicas.